¡Hey! Muy buenas noches, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión, como pueden ver, estamos en el que es, o fue, el shooter realista, indiscutible, del año 2022 Así es, en Badlanders, y nada, yo sé que Arena Breakout le está rompiendo este año Pero, a ver, un añito de gloria, sí que tuvo lo que fue Badlanders, que era indiscutiblemente el rey de los shooters realistas Pues eso, hace un par de meses, ¿no? Pero el día de hoy nos encontramos aquí por una sola razón Y es que, tenía esta cuenta guardada, la cual estuve jugando un tiempo También después de eso, hace un par de días, me he puesto a jugar nuevamente Pero, pero, como pueden ver, el loot más alto que conseguí, que sería esta armadura de nivel 3 Que no es la más top, porque sé que hay armadura de nivel 5 en cuanto a algunas cosas Pero es buena Quiero usarla para ver qué tanto resistes en batalla, ¿ok? ¿Ok? Aquí hay algo Ajá Bueno, esto no sé qué sea Vamos a confirmar No sé qué sea, pero pues ya está Recogemos cositas aquí que nos dan del día a día Y listo Como van a ver, vamos a lo que sería Radear Y tenemos la casa de subastas En la casa de subastas, pues hay distintas armas, distintas cositas Pero nos centramos en el equipamiento La armadura y está la de nivel 5 Que es de las más tops Así que ya les digo Yo conseguí un casco de nivel 5 Conseguí armadura de nivel 3 Las botas creo que también son de nivel 3 Que es el nivel más alto, como pueden ver O de los más altos, al menos que hay en la casa de subastas La mochila, pues también está hasta el nivel 3 Y el casco ya lo tenemos Vamos a conseguirnos una armadura Porque la que tengo se ve bonita Pero bueno Ahora, es la primera vez que voy a ver aquí Entonces, no sé si... Si me darán Cuando ajuste el precio, me la dan A ver Así, perfecto Claro, es que dice casa de subastas Pero a ver, una cosa es que metas la subasta Y otra cosa es que compres la armadura, ¿no? Vamos a equipárnosla Porque como ya les comento El día de hoy Vamos a ver Qué tanto puede sobrevivir en Batlanders Con la armadura full La armadura o de las armaduras más top ¿Ok? Esto no sé qué sea Pero bueno No lo estoy leyendo tampoco Así que Vamos aquí Vamos a casa de subastas Espero que no me afecte Capaz que ahorita me dice No, es que no puedes usar estas cosas Tenemos estas botitas azules Que todas son azules Las que yo tengo ¿De qué color son? Que eso ya saben que el color O para los que no lo sepan Este color sí son azules Es como el rango ¿Ok? Es como en Fortnite Que igual es gris Verde, azul, morado, dorado Es lo mismo Más o menos similar En cuanto a armas Pues tengo dos Tengo una verde y una azul Pero también nos vamos a conseguir una buena arma Claro que sí Que si hoy vamos a perder Perdamos bien Y si vamos a ganar Que se diga que ganamos Por traer una buena arma Yo tengo una skin De la shaft No obstante Como pueden ver Su ahí Hay shafts grises Así que No nos conviene Comprar una de estas Tenemos De las demás Pues una verde La lighting Tenemos Ok Una dorada Que es como El rango más alto Y una morada No obstante Están carísimas Pero Traen accesorios Vamos a ver Bueno Pues Traen accesorios buenos Dentro de lo que cabe Ok Vamos a pasar Con los subpusiles Y pues por ejemplo El SMG Grises Entendible Entendible Ok Ahora Sé que Si no esté mal La UMP Es buena En cuanto Wow Vean La MP7 También tiene ya Verdes y azules Pero azul ya tenemos Si ven A ver Buenas Comillas Ok Tenemos una de 28 Que trae cosas en azul Y tenemos una De 32 Que trae cosas en azul Ah bueno Claro El único problema Es que este tiene mira por 4 Y munición verde Y este no tiene munición Y tiene mira de Punto rojo Si no estoy mal Supresor Quick Tron Megasheed Y el Universal Crip Laser indicator Ok De unas a otras Tron Megasheed Ok Creo que tiene un cargador Más ampliado Por lo que vi Y el Flash Revert Vamos a comprarla Venga SMG Y no obstante Necesitamos munición Y también obviamente Lo que serían Las cosas Para recuperarnos Ahora Eso si Vamos a ver Que munición es la que ocupa Esta arma Porque no me la No me la miré 9 milímetros Ok Perfecto Venimos aquí Consumibles Y buscamos la munición De 9 milímetros Aquí está Muy bien Balitas de nivel 5 Oh hombre El nivel 5 es el dorado Aquí en las balas Ok De nivel 4 Bueno nivel 5 Hay 20 Es que ese es el problema Mi gente 293 293 Te dan 300 Cacho Me van a dar las 300 No Puedo comprar Hombre Ok Capacidad máxima 80 Por 23 Puedo comprar 80 Ah claro Cada caja 291 Ok Entendible Entendible Si 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 O sea 297 Está una sola Chabón Está carísimo esto Pero bueno A ver Yo creo que no me la voy a jugar Con la munición Yo creo que La que llevamos Vamos a intentar conseguir Por ahí Pero No sé Incluso no sé Si pueda conseguir No munición aquí Si 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 Vean O sea vean la diferencia Vean la diferencia Entre una y otra No obstante Creo que tenía munición Por ahí No sé si todavía la tenga Y bueno Vamos a equiparnos Esta cosa En los consumibles Vamos a equiparnos El arma Claro que sí Ah espera El arma Claro que sí Y pues Que más tenemos por aquí Munición No Lamentablemente No tengo Así que si vamos a tener que conseguir Y trae 50 El arma Y estoy viendo Que esos 50 Te van a adorar Para casi nada Es munición verde Ok Regresa en 4 horas Dice Regular location Advanced location No bit locate A ver Ok Que me localicé De forma correcta Dice Bueno Pues ya que A ver Que hay en esto del prisma Esto nunca ha entrado El intercambio Pues es lo de la munición Pero La munición gris Cosa que no me conviene Consumibles Tenemos la de 9 milímetros Esta debería de ser la verde Si Como pueden ver Tampoco está tan mal Pero claro Allá de comprar la verde A irme directamente a la otra Casi que no Voy a ir por la azul Directamente Es que Es que Es que Te estás gastando Una cantidad De balas absurdas ¿No? Bueno Mira Simplemente Por hacer ¿Qué? Pues ya está Pues yi Tenemos ya munición Simplemente Por no dejar Que me dijeran No es que no te llevaste La munición Que era Que quien sabe que Que si que me la he llevado Chiquillo Que si que me la he llevado Y si gané Gané Y si perdí Perdí Así de fácil Ok Me voy a llevar Todas las cosas Que pueda Servirme De algo Muy bien No sé Para qué sirve Eso del Fibra material Reparado Ah no Claro Esto no Sí Pero no No me ayuda En la batalla No tengo otra cosa Para curarme Así que voy a intentar Conseguir estas Benditas y demás Y pues también Conseguir unas Mientras que estemos En partida Vamos al tradeo Vamos al intercambio Estos son los accesorios Consumibles Medicina Compramos de estos Venga Que hay aquí en otros Ya ves Ok Aquí Granadas Y las balas Pues ya está Y ya por último Nos equipamos Estas cositas Que compramos ¿No? Perfecto Ahí está Un poquito como de benditas De cositas para traer ahí Vamos a empezar la partidita Que esto Es tardado Una cosa que quiero aclarar Es que Batlanders Antes Tardaba en torno A un minuto Por ahí Cuando yo lo jugaba En encontrar partida Ahora puedes estar Cinco minutos Y no encuentras nada Eso sí Pero mi gente Aquí Lo que voy a querer comentarles Es como pueden ver Ya tenemos El equipamiento completo Ahora sí que sí Tenemos todo En nivel 5 Las botitas Y la mochila En nivel 3 Que si no estoy mal Es el máximo Tenemos un arma Que va Full chetadísima Y es de buen rango Ah Lo único Sería cambiarla A lo mejor esa mira Eso sí Mira Va a tener que cancelar esto Pero ya está Una mira por 2 ¿No? Simplemente pues Para que no quede Y vamos allá Así que eso Simple y sencillamente Pues quiero ver Qué tan factible es Sobrevivir en una partida Teniendo La mayor Equipamiento ¿No? Pues sí El mayor equipamiento ¿No? No es el más alto Ya les digo Pero Sí que está bastante bueno Y sí que te va a servir bastante Se puede mejorar Pero aún así Ya estás en un nivel Casi que elite ¿Ok? O sea Avanzado Casi que elite Y simple y sencillamente Para terminar aquí Pues esto Porque se me hace Que hay juegos En los que tener Una buena armadura Influye bastante Y hay otros juegos En los que no importa Si llevas una buena armadura O si no llevas nada Que de 2-3 balas Te bajan ¿Ok? Como arena breakout Quiero ver Qué tan Tan factible Es eso Que pase en Batlanders Llevo buena armadura Si me bajan De un cargador Significa que no importa La armadura que lleves Mejor llévate una armadura Más económica Voy a hacer una pequeña pausa Y volvemos Cuando esté lista la partida Y bueno Pues parece ser que Esto está comenzando Y gente A ver Tenemos el Jagged Transport Esto No sé cuándo lo agregaron Pero en mis tiempos No estaba Cuando yo jugaba Así que simplemente Es como Pues estos carritos Que traían Ya saben Billetitos En el GTA Iba a decir Call of Duty No en GTA Y pues podrías atracarlos Y llevarte el loot Son carritos con alto loot Son jefes que spawnean ahí Que de hecho en el menú Debe de aparecer En la posición La que va a estar el carro A ver Por aquí No se ve Pero pues bueno Breves debería de aparecer La más lejana La más lejana ¿Cuál es? La más lejana Es la 2 Bueno Vamos a la zona 1 De momento Porque no me quiero quedar Dos años aquí Está vibrando la cámara Y eso es una mala señal Pero bueno Perfecto Avancemos Veamos En esta torre No hay nada Ven Ven esto De que vibra la cámara Eso Uy Uy Espérate Sé que se me Se me complica La cosa En efecto Tengo mi cámara Vibrando Y disparos No sé ni de dónde Y no puedo cerrar La puerta A ver Uy Estuve ajustando El gatillo Lo que no quiero Es hacer un corte Para ajustarlo Que ya estaba bien Pero el parecer Ya no Uy Porque si Si muero Que vean Como morí Por eso No quiero hacer el corte Pero perfecto Me están disparando No sé ni de dónde Pero sé que es a mí Porque le dispararon acá Entonces vámonos de aquí Y nada Ya me tocará Otro día Ajustar Ajustarlo del gatillo Que se mueve Que se mueve la cámara Pues sí Pero No parece ser Que sea un problema Tan grave Así que eso Mi gente Empezamos Partida normal Ahora sí Vamos a ir Recogiendo cositas Vamos a ir viendo Buena Uy De momento Pasitos Me lo bajé De pocas balas Ya las que quise gastar Fue por tonto Yo No Mano Alto loot Alto loot Traía el botcito este Perfecto Muy bien Voy a intentar ir Eso sí Al primer punto Sí Sí Porque aquí estoy viendo Que me cae Gente En breves Uy Oye Pues a ver De momento El arma Influye bastante A la hora De De hacer daño Y la munición También Así que vamos Bien Arena breakout Es muy similar En ese sentido Que si tienes No sé Una armadura De nivel 1 Y viene alguien Con una armadura Básica O bien Alguien sin armadura Pero tiene un arma Que tiene nivel O rango Y munición De nivel 5 Tier 5 Pues Claro Que Que va a palmar Y en este aspecto Parece ser Que queda muy similar Así que mira De momento Tener un arma Bastante OP Con munición Relativamente Tocha Te sirve Para enfrentarte A los enemigos La armadura Espero que sea Algo similar Que si te vacían Un cargador Que no es de tu tier Como en este caso Que es tier 5 La armadura Si me dejan ir Un cargador tier 3 Por ahí Pueda sobrevivir Esto es lo único Que nunca me ha gustado Del juego Y es que No puedas nadar No puedas deslizarte Tienes que ir tal cual Como lo harían Los militares O en el agua Tienes tanta cosa Que te está pesando Que sería ilógico Poder nadar Y nada Avancemos por aquí Perfecto De momento Todo bien Y ya estamos Llegando ahí A la zona restringida En la cual Podemos lutear Un poquito Ah vean Ya apareció El carrito Del yacal Y está En la zona 3 Está por ahí arriba Pero bueno Nosotros Vamos al punto Número 1 Que está aquí al lado Y lo que voy a hacer Es tratar De meterme En algún edificio O algo Tratar de acomodar Estoy escuchando Disparos Ojito Nada Oh me llené la mochila Me llené la mochila Nomás de la basura Que traía el botsito Pero bueno Oh Y eso Me aventaron Una granada Si 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 En efecto Un chino Que venía por mí Pero claro Ya les digo O sea Tener un arma Tan Tan Te ayuda bastante Te ayuda bastante El único problema Que estoy viendo Es lo de la munición Ah mira Que tonto soy Me compré munición Ya está Me compré munición De la De la morada Más pasitos Vamos a descartar esto Y me llevo la munición verde Trae munición verde Y yo pensando Que traía munición De la más tocha Que tonto No me fijé En eso no me fijé Ok Dos minutos Para la extracción De momento Una partida de rush De enfrentarte A botsitos Y demás Te la pasas Bastante rápido Te la pasas Muy bien Algunos dirán Oye pues así Debería de ser Pues ya te digo Que no Las partidas aquí Esos dos Que me enfrenté Ahorita Con Una armadura Tier 1 Tier 2 Así básica Te hubieran Mandado al lobby Claro El arma es lo principal El arma es lo principal Pero aparte Quiero salir Porque creo que Ajustar el gatillo En partida Va a ser difícil Así que Salimos Al lobby Ajusto el gatillo Que quede todo bien Que ya les digo Este problema Lo tengo en cada video Y ya después de eso Ahora sí que sí Nos movemos A una siguiente partida Pensé que ya había alguien Pero no O sí En la cual no nos esté vibrando La cámara Vean ese movimiento De cámara tan horrible Es culpa de los gatillos Mi gente Muy bien ¿En dónde está El punto de extracción? Aquí está ¿Cuándo abre? ¿Cuánto falta Para que abra? Un minuto 24 Pues vamos a lutear Un poquito Siendo muy honestos Uy no puedo entrar Siendo muy honestos No sé si pueda lutear algo Y es que aparte Aquí ya hubo gente Que vino Pero Vamos a ver Si de casualidad Hay algo Ah sí mira Dinerito Estas cositas Y ya Es que aparte La mochila Es de las tops O sea la mochila No es cualquier cosa Es de las más pesadas Y como pueden ver Como pueden ver A pesar de eso Cuesta bastante Uy me espantó El búho esponja Este que traigo De compañero El ratón Este amarillo Que me pusieron aquí Me da unos sustos A veces Con este La segunda Pero Escucha 30 segundos Uf Pues vamos al edificio De acá enfrente No sé si ya fuimos Creo que no Y de momento No he recibido Ni un solo disparo Lo cual Está bien Ah sí ya habíamos venido Que tonto Y me he podido bajar A dos enemigos Sin complicaciones Un campero Con sniper Y un sniper top No sé si podría Pero a ver De momento Todo bien La mira Eso sí No la mira La veo medio bien Sí les iba a decir La mira La siento un poco Pero nada Un poco nada Un poco nada La mira está bien Perfecto Y pues ya está Salimos Mi gente Extracción exitosa Así que El experimento De momento Va funcionando Escape exitoso Derrotas Pues nos bajamos Vamos a dos Daño hicimos Doscientos Perdón Continuamos Y vamos a ver Qué tal el botín Perfecto Ahí está la ruta Que básicamente Fue una ruta Muy directa Muy rápido Loot Valorations En Siete mil Cuatrocientos Noventa y cinco Ok Ok Ni tan mal Ni tan mal A ver Creo que en cuanto A lo que gasté Y lo que estoy Recuperando No Si vendo todo esto No sale A tanto a cuenta Pero Poco a poco Con unas cinco Partiditas Que saques De siete mil A diez mil Ya te va rentando Un poquito Así que Ajusto los gatillos Y pasamos A la siguiente partidita Y gente Pues Hora de la verdad Ahora sí Vamos a esperarnos Para lo que sería El segundo transporte La segunda salida La cual Básicamente Es después De cuatro minutos Que se activa la primera Como pueden ver Uno es a las siete Otros a las once Y otros a las quince Así que Más o menos Son por ahí Cuatro minutos Si no esté mal Que si ya pude Solucionarlo Del problema Que me parpadeaba La pantalla Más o menos Tampoco se creen Que está tan bien Pero hombre Pero hombre Mejor que hace rato Pues por lo menos Ya puedo Casi que apuntar Y parece ser que El problema No era en sí Lo que yo pensaba De que los gatillos Se ajustaban mal Y por eso La vibración No Parece ser que Lo que en realidad Pasa Es que Mi Bueno Nos esperamos Para el tercero Ya está Mi teléfono Al estar conectado Para que el OBS Pueda registrar Lo que pasa ahí ¿No? Está transmitiendo En pantalla Ahí Pues esa cosa El cable este El cable Con el que lo conecto Es lo que hace Que vibre Porque ya lo probé Y cuando no está conectado Todo bien Puedo apuntar Y no tiene Ese pequeño palpiteo Y cuando Bueno Se lo conecto Vuelve el pequeño palpiteo Ahí Así que pues nada Yo pensaba Ya les digo que Era lo del gatillo Que estaba mal acomodado Y lo que sea Y puede ser Porque también Cuando los volví a acomodar Se ajustó un poquito mejor Como pueden ver También estoy usando Pues Los dedales Por así llamarlos Estos Que Que son justamente Para que No se te deslice Se te mueva tanto La pantalla Y demás Pero pues bueno Escuché pasitos Aquí En efecto En efecto Pero creo que Este es un bot Ajá Creo que este es un bot Así que Lamentablemente Acabo de revelar Mi ubicación A lo tonto Ese puede ser Que si sea un jugador Así que hay que Tener cuidado Me puede estar esperando Que el hecho De que ya nos Escuchen pasitos No significa Que Se haya ido Hijo de su madre Ya me hubiera disparado Si estuviera Allá enfrente Así que creo que Puedo salir No se ve por aquí Tal vez está allá Al fondo Tengo ni idea Tengo ni idea A donde se fue Pero bueno Continuamos Continuamos Con la esperanza De que unos golpes Unos Unos impactos De resisto Se están disparando Ok ok Aquí claro Que hay que jugar Estratégico Quizás no tanto Como en arena Breakout Que literalmente Es Si te pones a correr A lo loco En el mapa Van ir por ti Pero si hay que jugar Un poquito estratégico En el sentido De que Puedes correr Pero debes saber En donde correr Entonces esa es Como la única diferencia Y ojo que aquí El ratio de muerte Lo ven a lo mejor En las cámaras Cuando Pues no se Te eliminan Personas que ya Hayan jugado Arena Breakout Este Saben que No que Badlanders Perdón Que ya han jugado Badlanders Saben que Cuando te eliminan Lo que pasa Es que te muestran Ahí Como es que Que el enemigo La cámara de muerte Que el enemigo Te encuentra Te dispara Y te desvive Uy aquí hay uno Que cayó Pero El problema Es que No se ve Tal cual como pasó Tu ves que Lo que en realidad pasó Es que Te llegaste a esconder Te llegaste a poner Atrás de un muro Y en la cámara de muerte No aparece así En la cámara de muerte En realidad Nunca te pudiste Poner atrás De un muro Y por eso Es que acabaron Contigo Está aquí Este Que no me lo veo Está dentro Del edificio Tú El boba esponja Me pone De 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 Ay cabrón Escucha Hay uno En el edificio Ahora mismo Me espanto Este botcito Estaba bien esquinado Supongo que Lo estaban persiguiendo O algo Que no puedo cerrar La puerta Ya está Quiero enfrentarme Al que está aquí Dando pasitos Nomás por ver Mi armadura Que le puede hacer La protección Si me la voy a jugar En efecto Pero el que no se la juega No gana Espérate tú Que con una vez Que me la hicieron En este tipo de escaleras Lo aprendí Amigo mío Creo que es un bot Por la forma de caminar Puede ser un bot Posible bot Oh Chaval Estaba Tochísimo No Aquí vi lo que traía Armadura Nivel Cuatro Mochila Nivel Cuatro Nivel Tres No Mochila Nivel Tres Que no sé Que tonterías Estoy diciendo Uy Papá Hoy se come Espérate Que esto Esto no se puede Quedar aquí Porque si no Se lo regresan Con razón Se bajó A tanta gente Claro 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 Me pudo hacer daño Porque me disparó Como vieron Si que me dio Si que me llegó A disparar Ah Esto es lo de la mochila No hombre Cambio por No Descartar Este Luego Descarto el super Sobre Me llevo esta Porque claro Esa armadura Esas cositas Las reparamos Y se vende mucho mejor Oye Ni tan mal Ya te digo Que quería ver Ah bueno Eso si Me voy a tratar De curar Este creo Que es el vendaje Este te cura No Si Perfecto Vamos a intentar salir ¿Cuánto queda? Cinco minutos Uff Bueno Es intentar aguantar En realidad Más que salir Aquí es intentar aguantar Cinco minutos Esperar Que en este momento No llegue un chino Con equipamiento 6 Que no existe en el juego Pero ya ven que Los chinos son así Y Nada Hombre De nivel 3 Con razón Se barrió A todo el barrio Que hay Tres cajitas Por allá tiradas El que estaba esquinado Que seguramente Lo estaba buscando Él Y bueno Ahora yo Que si no es porque Traigo la armadura Que ya me la debió De haber dañado Me baja Escuché un paso Cuatro minutos Creo que fue un pasito mío Creo que fue un pasito mío A ver Todavía no abren Están a cuestión de segundos De abrir los otros dos puntos La camioneta Como pueden ver Está hasta allá Ahora Pero a nosotros Nos interesa Tratar de sobrevivir aquí Que de todas formas Moverse a los otros puntos Casi que en cuatro minutos Llego Así que lo mismo Mi gente Yo creo que Lo único que quedaría Por hacer Con tan poquitas balas Que tenemos Es intentar Ver que encontramos Por aquí Que nos podemos llevar Que cositas No nos podemos llevar Como pues esa mira Pero seguramente Habrá minerales Granaditas Y cositas así Que podamos Pues eso Recoger Y bienvenida sean Fibra de carbono Pues muy bien Que esto te sirve Para crear distintos objetos Para crear Armas Mejorar las armaduras O en su defecto También repararlas Que ya ven Que se va a ocupar Por la armadura Que nos acabamos De cargar Del chiquillo ese Para poder venderla Y por la nuestra Que también No sé qué tanto Ah esto ocupa una llave No sé qué tanto daño Le habrá hecho Pero estoy seguro Que Tanto daño Como el que TeX te hizo Pues sí Porque La dejó bastante tocada Quiero cambiar de arma Porque este es Un arma verde Ya les digo Que a ver No sé qué tan buena Sea una A diferencia De la otra Pero sé que el rango Importa bastante Y la podemos vender Un poquito más cara Yo no sé mucho Por esto De vender Cosas En cuanto a la subasta Y demás Vamos a empezar A hacerlo ahora Que tenemos los objetos Pero sí es cierto Que Estas cosas Que tienen un rango Más alto Si normalmente te dan Pues no sé 100 billetitos Por una Una gris Una verde Pues te dan Alrededor de 150 Así que por eso Prefiero llevarme eso No obstante La armadura Que le acabamos de quitar Al chiquillo este Pues sí que la vamos A vender más cara Y dirán Oye A ver ¿Por qué no le dejaste La armadura? Que no sé qué Estos objetos Que tú dejas ahí Número uno Cuando termina la partida Se le regresan A la persona Después de cierto tiempo Y número dos O bueno Al menos así eran mis tiempos Y número dos Lo que pasa también Es que Estoy viendo que no haya Ningún botcito por ahí Yo no veo ninguno Es que Si tú lo dejas ahí No faltará el que venga Se lo lutee Y se lo lleva a él Entonces tal cual Que al dueño Se le regrese Es muy difícil Un minuto 57 Es muy difícil Porque ya les digo Que claro Número uno Nadie tiene que recogerla Y número dos Pues tú tendrías que dejarlo ahí Y les soy sincero Casi que dejarlo ahí O llevármelo Y venderlo por un dólar Me lo llevo Y lo vendo por un dólar Porque Claro Así son las cosas Hijo mío Yo estoy arriesgando Equipamiento de nivel 5 Y estoy arriesgando Un arma Que me costó Un ojo de la cara En realidad como No me costó casi nada Teníamos el dinero Este Pero lo dicho Estoy arriesgando Equipamiento De alto nivel En este En este asalto Y sé que si lo pierdo Pues nada Adiós muy buenas Y jamás lo volveré a ver Y me tengo que hacer el gasto De 30 mil Nuevamente Para tener El casco Para tener el arma El chaleco Y de todo Así que Así son las cosas Mi gente No obstante Sí que les puedo decir Que en cuanto a recuperación De bienes De cositas Y demás Badlanders Me gusta mucho más Ese sistema Que el sistema Tío es que vibra la pantalla Quería hacer una miniatura Aquí así guapísima Y no se puede Venga Ahí está Más o menos A ver otro Vemos este Ey saludando Bueno Pues espero poder captar Un frame de esto Porque si no ¿Qué es esto? El watch El observa Ala No voy a sacar Ahora 20 capturas Pero sí Ya les digo que Lo que es Badlanders Considero que está Muchísimo mejor Su sistema De recuperar Todos tus objetos Tus cosas Y conseguir dinero Que el que sería De Arena Breakout Para mi punto de vista En accesibilidad Y todo eso Porque claro Aquí en una partida Puede ser que recuperes Todo lo que tenías Y demás Y en Arena Breakout No En Arena Breakout Te vas preparadísimo Te vas con un equipo Que sobre todo Es un punto Que a mí me parece Bastante malo Del juego Y Bueno Va recuperando Las cosas Poco a poco Que como pueden ver Badlanders Tiene el modo De un jugador En el cual Literalmente Te embarcas tú En la misión Y listo Lo que ya saques Lo que pierdas Fue cuestión tuya Pero La cosa es que Arena Breakout Considero yo Desde mi punto de vista Que si o si Necesitas tener Un equipo Un equipo Bien preparado Un equipo De gente Que haya jugado Bastante tiempo Ya Dentro del juego Dentro de las partidas Y conozca Tanto partes del mapa Como otras cositas Porque si no De poco te va a servir Y gente Pueden ver la diferencia Hace rato Conseguimos un loot De 7000 Y ahorita Un loot De 16000 Así que Depende de partida En partida Si Pero también Es cierto que Es muy bueno Ese radio Ahí te puede sacar Yo he visto Loots hasta de 80 Y también depende Del mapa Y de distintas cosas Que pues metas tú A la hora de filtrar En este caso Pues es una partida casual Con el equipamiento Más top Que podrías conseguir Fácilmente Y las dos Nos fue muy bien Llegamos a la metecita De los 200 millones De loot De rango Y no sé que me van a dar Pues nada Las felicitaciones Muy bien Pero bueno Hasta aquí voy dejando Este videito La verdad Ya les digo Que me parece Un puntazo Que si funcione El traer armadura Top 5 En este juego O al menos En estas dos partidas Que medimos Si que funcionó Vamos a ver Que tanto daño Nos hicieron Como pueden ver Tenemos Natio Solo la pechera Me la tocaron Tiene 336 De 400 O sea que Por ahí de 60 puntos 60 y algo ¿No? Si que nos tocó Pero tenía Equipamiento De nivel 4 Y de nivel 3 Y como pueden ver Yo creo que uno De los puntos Más importantes Es que el pecho La armadura Sea también El top Porque cuando te hacen daño O al menos un daño Así de ráfaga Como el que yo hice Lo que te dañan Es la pechera Como pueden ver Su pechera de él Está dañado ¿No? Del chiquillo El que nos enfrentamos Y la mía también No hice ningún Headshot No hice ningún tiro A la cabeza Así que los cascos Están casi que intactos Y 100% recomendado Llevar equipamiento Top En estas partidas casuales Porque les va a servir Bastante Y dirán Pues si Es un gastito Pero ya les digo Que vieron Que nos hicimos 16 mil Entre el equipo Del chiquillo este Que derrotamos Y la cosita Que looteamos Esos 16 mil Nadie te los quita Así que Lo que les digo Se recupera fácil Pero bueno Ya sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao